La vinculación del escritor Carlos Fuentes, quien falleció este martes en la Ciudad de México con la Universidad de Guadalajara, era muy cercana. Fuentes formaba parte del Comité Técnico de la Cátedra Julio Cortázar y junto con Gabriel García Márquez impulsó este proyecto literario con donativos económicos. Fue fundador de esta iniciativa que se realiza por la Universidad de Guadalajara. El comité organizador de la Feria del Libro en Guadalajara también externó su pesar por el deceso de Carlos Fuentes. Señalaron que comparten el profundo dolor de México y de la señora Silvia Lemus por la muerte del escritor. Que sus palabras vivan por siempre. Fuentes era uno de los personajes que cada año engalanaba las ediciones del encuentro editorial. Descanse en paz, Carlos Fuentes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!